Estrella de una noche Hey tú, dime cómo te vas Viviendo un sueño así Si tú, estarás en la escena Como otro día más Vendes en la empresa del corazón Tu vida en color Estrella de una noche En un mundo cruel Brilla hasta el amanecer Buscando algo en que creer Para mantenerse en pie Estrella de una noche Que es de realidad Dime quién se jodará Estrella de una noche Tu vida como un radio de luz Subes y desciendes Piénsalo Puede ser cara o tú Y el tiempo desvanece en un sueño Sin ver qué es lo que es de mejor Pues todo acabó Estrella de una noche En un mundo cruel Brilla hasta el amanecer Buscando algo en que creer Para mantenerse en un mundo cruel Para mantenerse en pie Estrella de una noche Estrella de una noche Estrella de una noche Piensa bien quién es quién lo que fuiste una vez Estrella de una noche Si cambia otro suerte Si cambia otro suerte Hey tú Dime cómo te va Estrella de una noche El mundo cruel Brilla hasta el amanecer Buscando algo en que creer Para mantenerse en pie Estrella de una noche Estrella de una noche Dime quién se jodará Hey, hey, hey Estrella de una noche 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 Gracias por ver el video